2. Concepto de tecnología híbrida. Vamos a verlo con 5 ejemplos. El desplazamiento del vehículo se puede hacer con más de un combustible. 1. Térmico y eléctrico. Puede funcionar con el motor térmico, el eléctrico con baterías o ambos. Híbrido, térmico y eléctrico. 2. Bifuel, gasolina o gas. El motor térmico puede funcionar con gasolina o gas, pero no con los dos a la vez. Híbrido, gasolina y gas. 3. Dual fuel, gasóleo y gas. Funciona el motor diésel con aire mezclado con gas y gasóleo, ambos simultáneamente. Híbrido, gasóleo y gas. 4. Pila de combustible de hidrógeno. Con el oxígeno del aire e hidrógeno produce electricidad para alimentar el motor eléctrico de propulsión y mantener cargada una batería de apoyo. 5. Híbrido, hidrógeno y eléctrico. 5. Hidrógeno y mezcla ultra pobre de gasolina. El hidrógeno se mezcla con el aire necesitando menos cantidad de gasolina. Es un híbrido, gasolina e hidrógeno. 2. Pila de combustible de alimentos. 6. Pila de combustible deapers. 3. Pila del aire. ... ... Gracias por ver el video.